como anda la gente linda todo bien en este viernes 4 de junio del 2021 vamos a acá en el carmelito vemos vienen desarrollando la viñon ya no vamos a tener parrita verde todo el año hornito tapado porque va a llover pila de cajoncitos de la granja todo para para el horno aquí estamos estamos todos lindos muy bueno un verde un verde les voy a mostrar cómo van los avances a donde en el carmelo acá estamos haciendo baño ante baño y un depósito ya lo tenemos les gusta cómo trabajado con el bolsadito todo artístico es mira cómo queda es un espectáculo con las cajitas ya colocadas para los pasos mira mira cómo se ve fíjate qué trabajo esto es que los parió bigotes increíble guapa que alto que está el tanque acá tenemos la entradita acá va a estar el antebaño y acá tenemos al baño está hecho todo con bloc del 12 espectacular así que así vamos a tener una linda bañera con un inodorito y acá tenemos donde va a ser el depósito en esta parte ya le hice la fajita para revocar está tranquilo genial genial vamos a ver si el sábado o sea por mañana me vienen las billetas en 6 a lunes empezamos a montarla ya tenemos las alturas dadas listo todo colocado genial genial guay bueno gente les dejo un fuerte abrazo aquí estamos esperando un poquito de agua por hoy tenemos todo genial así escuchando la master como siempre bigote acá levanté de tapea bueno creo que ya se lo había mostrado así que bueno todo va quedando concluido de a poquito a no aflojarle les mando un abrazo y buen buen fin de semana para todos hasta la vista baby